Se les quiere, saludo Lupita Alcalá, María, oh Panchito Baterías, no te despegues Panchito, Flavio, Flavio Gol Cayó el primero de Flavio El Puma, rápido, recupera, y viene Chiva, Chiva con Pepe, Chiva, Chiva, Chiva Gol 1-1 Dago, Dago, quien la pide, la pide Rigo, Dago Tin, Tin, ahí está el Chivita, Chiva, Dago Gol Gol, 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 gol Delitos a uno Edilberto Omar, con el Chivita ¡Qué bárbaro, Chiva, 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 Chiva! Gol ¡Gol ¡Qué golazo de este cabrito reposado, Chivita! Pepe, se abre Chiva Pepe, ay Pepe, pero bien, Flavio ¡Gol ¡Flavio! ¡Flavio! ¡Vamos cabrón! ¡Gol ¡Qué bárbaro Flavio! Chiva, chiva, pierde el esférico con Ramírez ¡Flavio! ¡Flavio! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol de la Berri! ¡Chiva! 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 ¡Gol! ¡Se lo dedica su esposa! ¡Flavio! ¡Flavio! ¡Gol! ¡Uro, uno! ¡Toda la responsabilidad para Pepe! ¡Pepe Condida! ¡Pepe! ¡Pepe! ¡Por fuera! ¡Viene Eloy! ¡Viene Eloy! ¡Eloy! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡¿Qué hiciste, Eloy?! ¡Lo quiso hacer de crack! ¡Dago! 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 ¡Gol! 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 ¡Se lesionó la rodilla, Dago! ¡Gol! 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 ¡Som campeón el equipo de Lille! ¡Qué partido! ¡Qué partido!